Bueno, muchas gracias por venir a todos A los alumnos A los profesores también Y a los que vienen de todos lados En un suburbio extraño Un grito mínimo se escuchó La ciencia sin conciencia descarraba un corazón La sangre como agua con un trapo se limpió Pero el suelo del vacío para siempre te guardó Y empacado estuvo un blanco de natal Para dejar un río que me pasionará Y otro mucho peor no me verá Detrás de una corbata muy versado se estresó Un joven abogado apoyando la emoción En nombre de la libertad en su causa ponen Para privar a mucha gente hasta de nacer Y a los que vienen de todos lados Y a los que vienen de todos nosotros Solo se habló el grito que nadie escuchó Que nadie me 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 escuchó Buenas noches, muchas gracias Buenas gracias, muchas noches Hasta la próxima